Hola a todos aquí yo, GalammonX trayéndoles un nuevo video de mi sección de Digimon Extradata, y esta vez les hablaré sobre una de las muchas agrupaciones dentro del Digimundo, me refiero a los 4 grandes dragones del Digimundo, hablaré sobre todos sus miembros, y ahora sin más que decir comencemos con este video. Esta agrupación está formada por 4 Digimons tipos dragón en nivel mega, estos son derivados de la mitología china, y sus creencias sobre los 4 reyes dragones, que gobiernan sobre los 4 mares que rodean a China, y se manifiestan como sus 4 grandes ríos, sus miembros son, Azulongmon, Mejidramon, Magnadramon, Goldramon. Ahora hablaré de cada uno según el orden anteriormente dado. Azulongmon. Azulongmon es un Digimondragón que gobierna sobre todo el lado este del Digimundo, y además de formar parte de los 4 grandes dragones, forma parte de las bestias sagradas, otro grupo que se encarga de velar por la seguridad en el mundo digital, es un ser legendario que posee una fuerza similar a la de un dios del Digimundo, sin embargo, a pesar de que es un ser divino, no es fácil que coopere con los seres humanos y los débiles, y no es probable que preste ayuda a sus aliados a menos que haya algo serio de por medio. Azulongmon aparece en 2 temporadas de Digimon como todos sabemos, en Digimon 02 y Digimon Tamers, y a pesar que este es uno de los Digimon más poderosos, fue encerrado en Adventure por los Dark Masters junto a las otras bestias sagradas, aunque esto no se supo hasta 02, demostrando que no es todopoderoso y que puede ser vencido, en 02 tuvo un papel mucho más importante, pues el volvió posible la evolución de Pile Dramon a Imperial Dramon, y le devolvió la etapa ultra y mega a los Digimons de los niños de Adventure, pero en Tamers fue donde se vio su verdadero potencial haciendo apariciones por varios capítulos tomando un rol importante. Es un Digimon muy poderoso, por su naturaleza es al que más se le venera en el Digimundo. Mejidramon. Mejidramon es un Digimon malvado dragón, cuyo poder está muy cerca de rivalizar contra Azulongmon. Mejidramon es el que posee mayor poder destructivo, él es una de las pocas especies cuya razón de existir es desconocida, pero se dice que es una de las encarnaciones de mayor poder que posee el Digiazar, un poder inmenso que es sellado por una fuerza desconocida y destructiva. Sin embargo, cuando ese poder se despierta debido a que en esta etapa el sello es muy débil, se crea un colapso del sistema que puede destruir el mundo digital y el real. Si este Digimon lograra alguna vez controlar este poder, se convertiría en el dragón más poderoso de los cuatro grandes dragones. Este dragón aparece en la temporada de Digimon Tamers, y en esta aparición su poder destructivo casi acaba con el Digimundo, aunque fue vencido por Belsemont. Magnadramon es un Digimondragón santo, es la digievolución bestia de Angewomon, su nombre en inglés, Magnadramon, viene del dragón y la palabra griega magna que significa grande o poderoso, por lo que su nombre significa gran monstruo dragón, mientras que su nombre japonés, Holyramon, viene de la palabra Holy que significa santo en inglés y dragón, por lo que significa monstruo dragón santo, hasta el momento ha tenido solo una aparición en la pantalla animada, en una de las ovas de Digimon, en la cual tan solo se le ve como unos 30 segundos, aunque esto puede cambiar si reaparece en Digimon Tree, la verdad yo preferiría a Ofanimon, pero esperaré a ver que sucede. Goldlamon. Goldlamon es un Digimondragón santo y es el mayor de los grandes dragones, siendo más fuerte que Azulongmon. Un anillo santo se une a cada brazo. Posee dos pequeños Digimond en sus brazos, el que se encuentra sellado dentro de la muñequera en la mano derecha de Goldlamon se llama Amon de las Llamas Rojas, que gobierna sobre la destrucción, y el sellado dentro de la muñequera en su mano izquierda se llama Humon del Trueno Azul, que gobierna sobre la regeneración. Su movimiento especial está explotando su espíritu santo, al instante derribando a los enemigos en todas las direcciones un dios dragón Digimon con 6 alas endurecidas y un brillante cuerpo dorado. Bueno aquí termina este video de Digimon Estrada, y espero que les haya gustado, y si fue así dejen un like en la parte de abajo, y si alguno se pregunta por qué realice este video sobre este tema y no sobre Gabumon como me lo pidieron anteriormente, es solo porque consideré que debía hacer este primero, porque en el anterior mencioné a esta agrupación y quería que supiesen quiénes eran sus miembros, y ahora si sin más que decir, les mando un saludo digital y me despido soy Galán Monekis y hasta la próxima.